No me voy a ir a la gente en esta mañana La cabeza se metí, se me sale el vestir Se me sale el tuyo Y como el vencimiento No voy a pedazos Hay que verlos a que yo soy Y si vos no lo sacas No voy a apostar por la vida Al amor y con tu voz Y hoy voy a mi mamita A la tira tu hija de la opción Me voy a ir a la gente en esta mañana Y salve a los niños Esta noche me despido y yo llego a tu voz Y ya que la paso mi escojo Y ya que el pancha está un tranquilo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!